Dos, 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 tres, dos, uno El juego de jugar contra el de frente, manco, manco, como sos tan malo No podés hacer nada en el juego, te desgeniero, hermano La verdad es que si la personal en una batalla de freestyle me quiere soltar Hablar de mi amigo, tu amigo se tuvo que amañar la llave para decirme las cosas y pasar acá ¿Qué me querés contar? No tenés realidad No es de él, ni tampoco que sea mi amigo A vos te organizó la llave tu marido ¿Cómo vas a querer pasar? Estando casado contigo Vas a tener que tener un poco de habilidad cuando tengas un cuarto de mi estilo Él hizo la llave porque es buen amigo, además de ser bueno Y no sé por qué lo criticás, al menos agradecelo ¿Qué nivel? Pelotudo de mierda, vos ni me conocés No me conozco, te gané, no, no llegué, no sé, vos no ves que Hablan de la llave, pero les cuesta, ha Guachín, ya acá llegó la llave, maestra Ok, hablan de la llave, pero a este le cuesta, dale guacho No podés tirar bien ni una sola respuesta Saben que acá yo te lo voy a ser sincero ¿Cómo hizo la llave tu amigo si ni siquiera es herrero? No, hermano, ustedes amañaron la llave Por eso sorre, nenes, amañaron la llave porque quieren la plata Y acá dicen lo que les conviene Por eso nadie la grite, yo soy rap sincero Sincero, nenes ¿Sabes por qué no la voy a agradecer? Porque entiendo cuál es el mambo ¿Cómo se va a agradecer cuando siempre espera algo a cambio? ¡Uuuuuh! Lo que vas a aprender es cuando no se dice el mambo ¡Tiempo! ¡No se te pasa! ¡Uraos a la cuenta de 3, 2, 1! Un aplauso para Cristian y ZNK, loco que la rompieron. De los 3 pasan 2, o sea que voten directamente al que saca, que voten al que saca, que voten al que sale, que voten al que sale, que voten al que sale. 1, 2, 3, 2, 1, tiempo. Bueno, aquí voy a agradecer si sé cómo es la vida, hay cosas que no le doy ni cabida, yo cuando sé que algo llega, llega sin que lo pida. Yo tengo necesidad de tener que ir a la deriva, de empezar a juzgar lo que no vi, porque lo que no vi estaba en mi esquina. Por eso yo levanto dos veces mi fuerza y no soy ninguna hormiga, a mí no me quieren porque siempre digo lo que no quieren que diga. ¿Viste cómo está resuelta? Vos con todas tus rimas a modo recoleta. Y vos para hablar de más pelotudo, quedate mudo, si ustedes son tan malos que se pararon como un 2 contra 1. ¿Cómo voy a ser tartamudo? Tampoco yo me abuse. Vos te arreglaste la llave, así que tampoco te me excuses. Así que eso sería como un 40 contra 1, así que no me vengas a hablar de cosas que hago, porque de eso no dudo. La falsedad mismísima, eso es lo que sos vos. Vos tuviste que amañarte entre 5 para ganar entre los dos. Te estoy diciendo toda la verdad en un BigBot. Yo soy Dios porque me conocí BigBot. Yo no lo mañé, eso es mentira, porque estás diciendo algo raro y no me lo pudo amañar, si para mí todos son iguales de malos. Eso es lo único que está claro, ponés la cara de nabo porque ya sabés el resultado. Te ganas. ¡Tempo! Jurados a la cuenta en 3, 2, 1. Réplica. ¿Votaron todos a uno distinto? ¿A quién están votando? Al que sale, al que sale. ¿Están viendo el que van a sacar? ¿Al que sale? ¿Está votando? Sí, sí. ¿Ah, yo salgo? No, no, es réplica. ¿Es réplica, entre todos? Todos tenemos votos. ¡No, no se atreve. ¡No, no se atreve. ¡No, no, no! ¡Pase, mí! ¿Dónde está? ¡No, no se atreve cada uno! Marriero, Marriero la llave para la plata. Pensás que eso me frustra, te regalo la plata, pelotudo. Yo rapeo porque me gusta. Eso es la gente que lo disfruta. El que haga lo que me gusta parece que a vos te fruta No, no me gusta nada, me gusta que vos no hagas rap Yo no necesito tu plata, para algo me levanto a las 6 de la mañana para salir a laburar Guachín de mierda, ¿cuándo te vas a poner a buscar? Te duco acá en tu lugar El que rapea porque le gusta no se agarra solo de una barra Solamente demuestra lo que hace y le pone garra Tenés que empezar a escuchar, porque vos la única forma de hacer sonar es Teniendo que le empiece a tocar la guitarra Yo no me agarro de una barra, como mierda te lo digo Yo me agarro de una barra y vos te agarrás de tu amigo Y te gritan todos tus maridos Y vos te notas que es una barra en la mano izquierda al mic Y en la otra a la jarra Pedazos de guarra Yo tengo las 7 palabras como tipo en el grito de guitarra Yo agarro a mi amigo Te ganamos desde la primera, te quedaste resentido Así que no tienes que empezar a poner excusas conmigo ¿Querés un poco de nivel? Está bien, si querés te lo he comido ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Jurados a la cuenta de 3, 2, 1... ¡Pasa CRT! ¡Pasa! ¡No, no, no! ¡Pasa Juan y él! ¡Pasa Juan y... ¡Pasa Juan y ayuda! ¡Pasa Juan y ayuda! ¡Pasa Juan y ayuda!